La terraza. La terraza. Espacio ofrecido por Citroën Auto y Legua. De la tele o del periódico que se dan una vueltita por aquí porque se lo merecen. Mira, mira, mira lo que había esta mañana. Madre mía. Y cómo hacen ese chocho, se dice, ¿no? Sí. Bueno, ellos nos lo dirán luego. Con la sidra, que a estas horas, y bueno, la sidra entra bien en cualquier momento. Fíjate que ya no soy muy de alcoholes, pero la sidra, tengo una anécdota bastante curiosa. Con la sidra en Zarauz, en una fiesta que hacen allí, que no me acuerdo casi. Pero se puede contar la anécdota. Sí, pues que de las pocas borracheras que he tenido yo en mi vida, una fue con sidra. La fue con sidra porque, ¡ay, qué bueno, qué ofrecido, qué rico! Muy formal. Bueno, estamos viendo imágenes de los vendimiatores, el alcalde, que también se ha pasado esta mañana. Y bueno, tenemos aquí a los responsables de que muchos hayamos disfrutado, incluida la que está hablando. Y tenemos, como decimos aquí, a Álvaro Díez y a Óscar Palacios, del restaurante Casa Armendariz. Muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ha ido bien, no? Muy bien, la verdad es que sí. Oye, ¿a puesta arriesgada eso de traer el chuletón ahí y la brasa? Bueno, cuando nos ofreció Ana el venir aquí a la terraza, pues dijimos que tendríamos que traer a nuestra tira, que somos los dos riojanos, pues los productos típicos de nuestra casa, la sidra de zapián y la carne de carne y casbolla, que son nuestras especialidades. O sea, no podíais estar sin que estuvieran esos productos, ¿no? Por supuesto. Por la mañana también, nos la jugamos y adelante. Eso es, sí, había que ofrecer un pinchito para que la gente lo vaya probando y vaya teniendo conocimiento de lo que realmente es la carne. Y bueno, y la sidra, por supuesto, para que ayude un poquito, ¿no? La sidra, la carne, el vino también, por supuesto, y otras cuantas cosas, porque estaba vuestra tortillita de bacalao, riquísimo. Hemos puesto tortillita de bacalao, hemos puesto quésimo en brillo, hemos puesto la morcillita que nos hace embutidos del bordón en exclusiva para nosotros, que son tipo salchichita. Hemos puesto la chistora de Navarra, también de embutidos del bordón. ¿Y cómo es eso de salir del restaurante, de ese rinconcito donde vosotros digamos que estáis más cómodos? Bueno, es una aventura, pero bueno, al final se agradece el estar aquí día a día y bueno... Estamos acostumbrados a dar eventos fuera, porque vamos a muchas fábricas, muchas bodegas y tal, pero bueno, esto era la primera vez y era un poco aventura. Eso se iba a decir. Y nos hemos quedado un poco, pero bueno, ha salido todo mucho mejor de lo que esperábamos, la gente muy contenta y esta noche esperemos que también. Yo se iba a decir que todos los años pasan por esta terraza muchos compañeros de hostelería que tienen la ocasión de decir, jo, pues voy a estar un día en pleno centro de Logroño. Vosotros os habéis animado este año, ¿no? Sí, pues la verdad que llevamos, Oscar lleva 23, 24 años en la empresa, yo llevo casi 10 y nos quedamos con la gerencia hace en enero y nos apetecía estar en nuestra tira, somos riojanos los dos. Y aunque estamos trabajando en Navarra, nos apetecía dar un enfoque también aquí, porque es del País Vasco, de Navarra, pero también a la Rioja. Claro, sí. Y nuestro clientela también es de Logroño y nos gusta. Y habrá algún espectador que dice, hay que hacer almendar y me suena muchísimo, pero no los ubico. ¿Dónde estamos? Estáis a 10 minutos de Logroño. Exactamente, a 5 kilómetros, o sea, se llega enseguida, se aparca muy bien y luego, bueno, estamos en el centro del pueblo, calle Navarro Villoslada y bueno, está muy bien. No tiene pérdida. Efectivamente. A disfrutar. Bueno, si les parece, vamos a ver, como siempre les traemos un aperitivo de lo que va a ser el programa de la terraza de esta noche, conducido por nuestra compañera Yolanda Pérez. Y entre los invitados que ha tenido, pues estaba, por ejemplo, la vendimiatora que estuvimos ayer con ella, Noelia, y esto la ha preguntado. ¿Y tú mañana eres profe? Deberías ir a clase, imagino que te habrán dado fiesta, ¿no? Permiso, tengo permiso desde julio concedido, sí. Mañana y pasado no voy a ir. Pero aprovecho para dar las gracias a los compis que me van a suplir en mi ausencia. Así que si me estáis viendo, gracias. Gracias. Y los niños, por cierto, tus alumnos de tercero, ¿qué te dicen? Mis alumnos están súper entusiasmados. Vienen en las vaquillas, nos encontramos por la calle, vienen en todos los sitios que estamos, vienen. Y en las carrozas del otro día llamando nuestro nombre, bueno, claro, para mí, pues eso, un honor. Y encima, el alcalde dedica su cohete a los maestros, ¿qué te voy a contar? ¿Tuviste algo que ver o no? No sé, yo me lo tomé como algo personal, si sube, fue así o no, ya no lo sé. Claro que sí, nuestra bendimadora que ayer nos acompañó y que ha estado esta mañana en esta terraza de la multimedia con Casa Armendariz. Y quien ha estado también ha sido, lo han visto ustedes en las imágenes, compañeros de la hostelería, pero en este caso del frío, un heladero, ¿eh? Ha estado por ahí con vosotros. Que tiene la heladería el Obrador en Viana. Sí, señor, eso es. De la cera, Fernando Sáenz Duarte le ha preguntado, bueno, esto, yo creo que la respuesta no la sabemos. ¿Cuál es, Yolanda se lo ha dicho, bueno, ha hablado de cuál es el helado que más triunfa durante estos días? ¿Cuál es el helado más demandado estos son, Mateos? Hombre, hay un helado que le tenemos mucho cariño en estas fiestas, que es el sorbete de zurra capote, que lo ponemos exclusivamente en los ocho días de fiesta, y es el que mejor funciona y el que la gente más demanda de soreas. ¿Y qué helado podemos maridar con el menú de hoy, un menú de asador, de cedrería, con un chuletón? ¿Qué heladito podemos comernos? Pues otro de los helados que le tenemos mucho cariño. Yo creo que esa sombra de higuera, que es un helado cremoso, muy vegetal, con el chuletón, perfecto, una maravilla. Me sorprende siempre tanto, Fernando tiene siempre unas... Está también creando, ¿eh? Sí, siempre, sí, él y su chica. Somos clientes y ellos clientes nuestros, y le gastamos mucho los helados. Y solemos usar también mucho para la cedrería el helado de manzana, el helado de queso. Tan buenos los que hace, ¿verdad? Bueno, vemos ahora las mesas preparadas, porque en unos instantes esto se va a llenar de gente. Chicos, ¿qué propuesta gastronómica vais a traer? Bueno, pues por delante vamos a poner un poco de chistorra, tortilla de bacalao y luego un chuletón, para cada dos personas de 900 gramos, con su postre incluido, queso con membrillo y nueces, y bueno, para beber sidra y vino tinto. Sí, el vino... No falta eso. El vino, bueno, pues somos muy fanáticos de la familia Velasco, de Marco Real, del Grupo La Navarra, y tenemos... Vamos a presentar un vino que se está presentando ahora, Celedón, que es un vino que han hecho la familia Velasco en Rioja-La Besa, porque tienen bodegas en Viana, en Olite, y han hecho un vino de La Guardia, y bueno, pues lo vamos a presentar hoy, a ver qué parece. Un menú que yo creo que no falla esto. No, no falla, iba a decir, uniendo La Rioja, Navarra y Álava, con Celedón ahí esta noche, qué chulo. Que no falla, es verdad. Los tres puntos cardinales. Bueno, pues que vaya muy bien el día de hoy, chicos. Así es. Y que disfrutéis también esta experiencia, de salir también un poquito... Por supuesto, la verdad que sí. ¿Se ha vendido? ¿Hay sitio para cenar? Me parece que queda algo de sitio todavía. ¿Algún sitio? Sí. Así que si alguno se anima... Perfecto. Ahí estamos. Además, con esta temperatura tan buena que hace, por cierto. Gracias, chicos. Gracias. Hablando de temperatura, también nuestra compañera ha estado con José Calvo de Meteos Ojuela, y creemos que el tiempo finalmente no va a ser noticia. El santo San Mateón, que tiene fama de Meón, como decimos, es el sustito del primer día, pero se está portando. Desde luego este año así ha sido. Nos asustó con ese inicio, pero después ya ves que la estabilidad, además de ahora, la que hay ahora. Y la que va a haber en los próximos días, el tiempo, esta vez no va a ser noticia. La terraza. Espacio ofrecido por Citroën Auto y Legua. Pues qué alegría, ¿eh? Que el tiempo no sea noticia y nos haya dejado vivir y nos vaya a dejar vivir estos San Mateos de la manera en la que lo estamos viviendo. Con degustaciones, con restaurantes, con música muchísima y los conciertos que durante unos días hemos tenido grandes artistas, después orquestas, y nosotros hemos ido a recoger los testimonios y los sonidos de todas esas propuestas musicales que hay en los conciertos. No solo los oficiales, también el parrilla rock y otros escenarios que se distribuyen por distintos puntos de Logroño. En esta ocasión nos vamos al Espacio Peñas. La tuvimos aquí, nos lo contó, ¿eh? Tete, Delgado y los ciclones que actuaron ayer, después justo de salirse del teatro. Y también acompañados en esta ocasión por el grupo La Vilcanaya. Vamos a ver qué ocurre allí. Conciertos ofrecido por Seat Automotive. Hoy el Espacio Peñas 2.0 se viste de rock and roll para recibir a La Vilcanaya y a Tete, Delgado y los ciclones. Bueno, hoy es la noche del rock and roll en el Espacio Peñas 2.0, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos, como ya podéis ver, a La Vilcanaya y enseguida tendremos a Tete, Delgado. Madre mía, estáis teniendo una cartelera durante estos días impresionante y sobre todo el recibimiento que está siendo también muy bueno. Sí, la verdad que se está siguiendo el mismo método que otros años con noches temáticas desde electrónica, rock and roll, los DJs, bueno, todo en general. Y lo que sí está siendo un gran éxito de público todos estos días y eso se agradece mogollón. Que tu recompensa se vea reflejada con tanto gradamente durante todo el día. Tenéis actos por la mañana para los pequeños, tenéis café cantante, tenéis actuaciones, tenéis toro de fuego luego. Esto está siendo, yo creo, que un éxito total. Te iba a decir, vamos a hacer una valoración de todos estos días, pero yo creo que es totalmente positiva, ¿no? La verdad que es una valoración muy positiva desde lo que fue el concierto de Residentes, que fue, la verdad, tuvo que cortarse para que no entraría más gente. Y la verdad que estos días ya veis cómo está, está lleno y la verdad que se agradece mogollón, la verdad. Y me imagino que contar con estos artistas tiene que llevar pues también un proceso de reservar las fechas con antelación, ¿no? Y claro, ahora ya yo, entrevistando a otros artistas otros días, dicen, ya queremos venir aquí, queremos venir al Espacio Peñas porque nos sentimos acogidos. Sí, cuando acaba ya este San Mateo se empieza la que viene. Es un trabajo muy duro el que se hace buscando grupos, intentando conjuntar todo y que todo salga bien y lleva mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero gracias a toda la gente como ahora que está lleno pues se ve recompensado el esfuerzo. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Te veo aquí en primera fila dando los tuñitos. Sí, sí. ¿Te gusta? ¿Eres seguido? Mucho, mucho. ¿Los mejores? Los mejores. Sí. David Canalla. ¿Los conocías ya de antes? Sí, son amigos míos. ¡Ah! ¿Qué te transmite su música? ¿Qué te...? Bueno, que tiene muy poca vergüenza, ¿no? lo digo en el mejor sentido pero bueno los sanmateos bien los sanmateos van bien bien yo es que he venido a tocar he venido de sevilla a tocar que tocas luego apoyando a los compañeros que te parece tocar aquí en el espacio lo vamos a petar seguro que nos vais a sorprender esta noche a ver si te lo digo no te sorprendo rock and roll y buen rollo y actitud no paráis vosotros tampoco estáis de gira madre mía son alto en el camino para venir a los groños yo lo agradecemos encantado muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado muchas gracias me ha tocado me ha tocado oye ha habido un sorteo pues una desgracia porque yo no soy de aquí bueno pero entonces es muchísimo mejor para mí porque me vas a contar que te está pareciendo esto que te está pareciendo esto pues la verdad que tocan pero una pasada tocan super bien sí 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 he venido porque es el padre una amiga no los conocía y la verdad que suena super bien Álvaro oye pues genial ¿no? super rock and rollero a tope ¿de dónde eres tú? yo soy de Estella ah de Estella bueno cerquita aquí cerquita sí pero no sé de aquí ¿qué te ha llamado el venir a San Mateo si no habías venido? pues porque una amiga mía es de aquí y me ha dicho que me pase ya que tenía un día libre y ha dicho pues voy a venir aquí a disfrutar un poco me han dicho que está muy bien me está dando una vuelta por la laurel y tal me han enseñado de todo y súper bien y el espacio peñas este ¿qué te parece? pues la verdad que está súper bien montado yo por ejemplo cuando suelo estar en San Fermín también tienen estos sitios pero esto está súper bien tienes todo muy bien montado bebidas comidas súper bien conciertos ofrecido por Seat Automotive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!